Muy buenas y bienvenidos a Coster Space Hoy volvemos a hacer otro actualizando Hoy estamos a día 28 Tenemos aquí una gorrita de loca Pero esto es para otro vídeo Que si queréis este vídeo Los veréis por aquí o por aquí en una tarjeta Del backstage de loca Lo he ido a verlo Pero primero ve este y luego el otro O si vinéis del backstage A este vídeo, pues bueno, ver este vídeo Y no me enrollo más Vamos a empezar a ver las obras Esta es mi cara De felicidad Estoy en Gotham Porque ya se ve desde aquí Ya se ve Vamos, vamos para allá A ver, a ver, a ver Hostia, tú que guapo Oh, que bonitas quedan las vías de lanzamiento ahí No, конечно, no kapito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No Bueno, pues como veis ya va tomando forma lo que pensaba que antes era un muro, pero es una gaceta que a día de hoy sigo sin saber muy bien lo que es, pero tiene pinta de que ya está la estructura rectangular hecha y por allí tenemos lo interesante. La verdad es que no se ve mucho, se ve como que este muro de aquí está un poco más levantado y este está medio acabado y aquí estos también son los soportes de lanzamiento que son los mismos que tenemos en el primer lanzamiento que imagino que todavía le queda un poco para poner, pero esto es lo que tenemos por ahora. Aquí atrás a mi espalda el top pad y aquí en esta zona donde apareció la vía esa sospechosa que apareció solo una vía, están hoy trabajando, concretamente están quitando tierras y la vía ha sido ahí. Yo, mira, otro baño en obras y además es que lo estáis escuchando, ¿no? Bueno, tremenda banda sonora tenía aquí montada. Bueno, en fin, que es lo que os iba a contar. Que lo siento porque hoy la puti vuelta de obras la estoy haciendo al revés. Hemos empezado, pero bueno, como tenía que hacer, he tenido que ir al outlet por el tema de lo de el backstage, pues estamos haciendo la vuelta de obras al revés. Y los baños están haciendo obras porque lo van a hacer en todos los baños. Ya están terminados dos que son el de aquí de Cartoon, no este sino otro, y el de la entrada principal, ahora van este, imagino que lo harán con todos los baños. La verdad es que están quedando bastante bonitos, pero para mí poco temáticos. Y más justamente lo que están arreglando ahora, no era muy temático, pero tenía pegatinas y cositas de los loonies. Y bueno, algo es algo. Bueno, ya volvemos a estar aquí en la avenida principal. Y la verdad es que más o menos yo creo que hasta aquí va a estar este, se va a acabar ya este actualizando, ya da la vuelta entera. Aquí no hay muchos avances, mira, desde aquí se ve bien la caseta, a ver si la veis. Esto de ahí es la caseta esta rara que ya se ve que está acabada, que es lo que estaba diciendo antes. Pues sí, ya la tenemos prácticamente acabada, o sea, lo que es la forma, tendrán que, o sea, no se va a quedar así en modo ladrillo. La estructura es lo que ya está hecho. Bueno, hoy pocos avances hay, pero solo ha habido uno, que es el que merece la pena. Y es que ya está puesta las primeras piezas del lanzamiento de los tres que va a tener. Que esto lo sabemos por las estructuras y los soportes del lanzamiento que tenemos ahí. Aquí las vallas siguen aquí, pero ya aquí ya no hay vías ni estructura ni nada, ni soportes. Y bueno, pues eso, los avances que os puedo enseñar son esos que ya están puestos. Los del primer lanzamiento, que es que cuando lo he visto, se me ha quedado una cara, o sea, de verdad me ha hecho ilusión. O sea, me ha hecho más ilusión que cuando, claro, es que yo no vi cómo colocaban el primer soporte, pero cuando vi en persona soportes de estos no me hizo tanta ilusión como ver hoy las vías de lanzamiento ya puestas que faltan más por poner porque tiene pinta que ese lanzamiento va a ser un poco como en su vida. Y la verdad es que tengo unas ganas, o sea, es que, o sea, de la emoción que tengo es porque mis montañas rusas favoritas son de lanzamiento, o sea, es el tipo de montaña rusa que más me gusta y por fin, por fin en Parque Warner voy a tener una montaña rusa de lanzamiento. O sea, y encima con tres lanzamientos ya no me tengo que ir a PortAventura, Furious Bacu y Red Force o otros países de Europa. El año pasado, Plopsalandepam con Anubis y The Rise to Happiness. A experimentar lanzamientos ya a 20 minutos de mi casa puedo experimentar lanzamientos. Y tres de Intamin. Pues eso, chicos, que ya no me enrollo más. Aquí con esta bonita vista del Top Cup y en Itzma despido otro Obras, otro actualizando de Obras. Este creo que ha sido más o menos cortito. Si os ha gustado no olvidéis de dar like, compartir el apoyo que estoy teniendo, que os estoy informando de todo lo que está pasando con esta montaña rusa. Sé que soy un poco pesado con los vídeos de Warner, pero bueno, lo que os estoy diciendo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de dar like, compartir el canal y este vídeo con vuestros amigos. Pero lo más importante de todo es que si aún no lo habéis hecho, que os suscribáis aquí abajo al canal y que activéis la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, con el Enigma y el Top Cup, nos vemos en el próximo Otrizando o en el próximo vídeo. Adiós. Hacemos un breve break, para deciros que se me había olvidado, que ya Parker Warner anunció una fecha, un dato, una fecha no, un dato oficial de la nueva Coster y es su altura, la del Top Cup y la altura máxima de la Coster, que son 45 metros. Siguiente dato, longitud, velocidad de los lanzamientos, quién sabe cuándo, cuánto creéis que va a ser de longitud el tema, porque además lo dice por Instagram, la longitud de la Coster. Yo no creo que sea la más larga. Y a Adria de Discovery Line, quién la tiene más larga, Superman o la futura nueva Coster.